es un gusto saludarles con la más cordial bienvenida a su programa barra sabatina de telebachillerato en este último sábado de agosto en el que compartiremos información sobre fechas relevantes además de presentarles los distintos materiales audiovisuales que preparamos para ustedes como nuestra sección informativa que nos muestra parte de la diaria labor de nuestro subsistema bienvenidos a este espacio informativo de la dirección general de telebachillerato hoy sábado 24 de agosto de 2024 el secretario de educación de veracruz dio el banderazo de inicio del ciclo escolar 2024 2025 para el nivel medio superior y superior la dirección general del telebachillerato de veracruz realizó la ceremonia de inicio del ciclo escolar en el centro el cafetal docentes del telebachillerato presentaron sus proyectos para mejorar trámites y servicios en el subsistema más de 300 mil alumnos del nivel medio superior y superior iniciaron el ciclo escolar 2024 2025 la ceremonia se realizó en la escuela artículo tercero de la ciudad de jalapa con la representación del gobernador del estado guitláhuac garcía jiménez el secretario de educación de veracruz víctor emmanuel vargas barrientos inauguró ante autoridades educativas el ciclo escolar 2024 2025 para el nivel medio superior y superior el día 19 de agosto de 2024 declaró inaugurado el ciclo escolar 2024 2025 educación media superior y superior el evento se realizó en la escuela de bachilleros artículo tercero de la ciudad de jalapa donde vargas barrientos dio la bienvenida a los miles de alumnos y docentes en los 212 municipios de la entidad veracruz se han llevado a cabo importantes avances en beneficio de los niveles medio superior y superior estos resultados van desde la construcción y rehabilitación de espacios educativos hasta el rescate del sistema de educación superior tecnológica donde también se incluye la asignación de horas para docentes así como la misión de no dejar a nadie atrás por medio del programa estatal de oferta educativa en su participación la subsecretaria de educación media superior y superior licet camacho muñoz señaló que este nuevo trayecto estará lleno de oportunidades crecimiento y desarrollo integral para los alumnos les recordamos que este es un periodo para explorar cuestionar y descubrir nuevas pasiones aprovechen al máximo cada clase participen en las actividades extracurriculares y busquen siempre las oportunidades para crecer tanto académica como personalmente a los 43 mil 241 docentes como maestra y corazón agradezco su dedicación y compromiso con la enseñanza no hay duda ustedes son columna vertebral de nuestro sistema educativo y su labor es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes el evento contó con la presencia y participación de actividades artísticas de estudiantes de los diversos subsistemas del nivel medio superior en el estado y del telebachillerato de veracruz con alumnos de las zonas de supervisión jalapa en una ceremonia simbólica el telebachillerato de veracruz dio inicio al ciclo escolar 2024 2025 en más de 1080 planteles en todo el estado iniciando así una nueva etapa para los alumnos de nuevo ingreso veamos con un evento acompañado de amenidades artísticas así como una muestra de talento tebano se dio inicio al nuevo ciclo escolar 2024 2025 de forma simbólica en el telebachillerato de el cafetal ubicado en las vecindades de alto lucero en el evento estuvieron presentes autoridades municipales de alto lucero docentes del centro y autoridades de la dirección general de telebachillerato quienes ante alumnos y padres de familia dieron fe de la nueva etapa a la que los jóvenes recién van a ingresar y en la cual telebachillerato será su casa de estudios cabe destacar que se contabilizaron alrededor de 76 mil alumnos en el último corte de caja del semestre que cerró el ciclo pasado por eso yo quiero pedirles que no dejen de luchar por sus sueños transformen sus estrellas sigan luchando y persiguiendo aquello que en algún momento han tenido ustedes como la esperanza de triunfar en un corto tiempo por eso les deseo el mejor de los éxitos por eso les deseo que en un tiempo futuro dios mediante nos veamos como compañeros maestros o como compañeros profesionales de alguna carrera que ustedes eligen aquí van a encontrar calidad humana en cuestiones de los compañeros maestros atención comprensión por parte de cada uno de ellos y de un servidor y este van a encontrar instalaciones adecuadas propias para un buen desempeño de aprendizaje y este donde ellos van a poder participar como siguiendo transformando porque porque la escuela no ha parado las escuelas se sigue transformando y todo lo que ellos nos den de nuevo ingreso de los que ya están como una alternativa para seguir mejorando pues estamos abiertos a ese mundo de posibilidades el doctor rubicel ventura trías exhortó a los alumnos a no ceder a sus estudios pues aseguró que los alumnos actualmente tienen ventajas para poder darle continuidad a las aspiraciones que en ellos existan además reconoció los labores y la calidez del ambiente que impera en el centro de el cafetal pues ello da fe de la disposición que se tiene para con los alumnos en la 34ta olimpiada estatal de química el telebachillerato de veracruz obtuvo buenos resultados al ganar 10 medallas en dos categorías química y química b en la categoría de química b felicitamos a emiliano lagunes paredes del centro de tenenexpan por obtener medalla de plata así como a xochitl alelin mucio patricio del centro citlante petl alison méndez bonilla del centro guadalupe victoria y máximo barroja ribera del centro de potrero viejo por obtener medalla de bronce en la categoría de química también felicitamos a los jóvenes ricardo tomás de la cruz del centro lomas del vinazgo emanuel bautista hernández del centro el bordo y cristofer uriel octavo díaz del centro ricón zapatero por ganar medalla de plata y en la misma categoría césar lloren santamaría viveros del centro alto lucero rebeca barroja ribera del centro potrero viejo y araceli que chulpa tlaxcala obtuvieron medalla de bronce que esto emociona los jóvenes los estimula a ser cada día mejores y entonces y vemos que nuestros profesionistas aunque sea a nivel estatal estatal o nacional pues también es que van progresando y son muy también muy absorbidos por las empresas estos jóvenes se convierten en gente investigadores que generan tecnología que generan cambios en la industria generan cambios en la educación también hasta ahorita ha sido la mayor experiencia que he tenido en el transcurso desde que entré al al plantel pues porque más que nada el tiempo en que yo he estudiado pues me ha dejado mucho conocimiento el tiempo que le he dedicado a todo esto pues este pues lo he hecho con con perseverancia con autonomía y y pues gracias a todo mi esfuerzo que yo he hecho y al tiempo que le dediqué que le dediqué pues puede llegar hasta aquí la zona jalapavé realizó también la ceremonia de inicio de cursos 2024-2025 en los centros de la gloria el sabinal y orilla del monte veamos la siguiente cápsula y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están llegando algunos alumnos, ahí estamos trabajando, pero ronda en los 3.800 a 4.000 alumnos. Gracias por ver el video. Ya nos sentimos tranquilos porque al final de cuentas todo salió bien. Con la ayuda de los padres de familia que nos ayudaron a realizar este evento, así como con la ayuda de los alumnos. Aquí en el telebachillerato La Gloria les damos las herramientas para poder incorporarse, ya sea como estudiantes a una institución de nivel superior o les damos las herramientas para poderse incorporar a la vida laboral. ¡Aquí va el telebachillerato! ¡Aquí va el telebachillerato! Es una gran escuela, es una gran oportunidad para continuar con sus estudios. Los maestros estamos dedicados a ustedes, les damos lo mejor de nosotros. Además de que son grandes oportunidades, ofrecemos el mismo plan de estudio que otros bachilleratos. Sin embargo, nosotros consideramos mucho la parte humana, sabemos de las carencias que hay en algunos centros, en algunas comunidades, inclusive en nuestro centro, y estamos pendientes de todo eso. Los apoyamos, aquellos que trabajan, aquellos que desempeñan actividades en casa. Entonces, pues los invito, telebachillerato es una gran oportunidad y no dejen de estudiar. ¡Aquí va el telebachillerato! Me gustaría agradecer principalmente la confianza que han tenido con el subsistema de telebachillerato a los padres de familia, que en 202 municipios nos apoyan constantemente y seguimos caminando de la mano de cada uno de ellos. ¡Amaní va el telebachillerato! ¡Vamos! Los docentes del telebachillerato de Veracruz se han caracterizado por innovar en todas las áreas del conocimiento. Un ejemplo son los maestros Víctor Ortiz Pérez, Alberto Íñiguez Campomanes y Alberto de Jesús Huerta Quijano. Veamos por qué. Ante la necesidad de agilizar y modernizar algunos procesos administrativos en el telebachillerato de Veracruz, docentes de este subsistema crearon el proyecto Tebavera, cuyo objetivo es no repetir la captura de los aranceles F-113. Los coordinadores hacen una captura de datos de los alumnos en SICOBA, en el sistema de control escolar, y posteriormente tienen que volver a repetir la captura o ya hacerla por máquina de escribir, que ya es algo obsoleto. Pero aprovechando las nuevas tecnologías, podemos aprovechar este paso de digitalizar el arancel para también obtener información que luego se los pide duplicada o triplicada a los coordinadores. Y ya el coordinador decida si se imprimen o se mandan vía electrónica, y también la dirección y las otras áreas que están involucradas, por ejemplo, recursos financieros, tengan el registro de ese arancel de pago. Los tres docentes responsables de Tebavera dividieron el trabajo de diseño y arquitectura del proyecto. La idea es terminarlo en tiempo y forma, además de que no presente errores cuando se ponga en marcha. Este proyecto lleva varias fases, entonces estas fases son las que tengo que ir programando para que mis compañeros trabajen en esa fase y poder terminarla. Sería ser como un usuario y hacer todo lo que el usuario necesita hacer, ¿no? O a lo mejor capturar mal un archivo por estar, no sé, entretenido en otro asunto, capturar mal y que el programa me diga qué está mal, ¿sí? Para que no haya errores al subirlos a las plataformas. Ahorro de papel, de tiempo y homogeneizar el formato para la captura de los documentos son algunos de los beneficios que Tebavera ofrece a los docentes del telebachillerato. Se trabaja ahorita con las herramientas que se tienen, ¿no? Excel, la nube, que alguien haga una carpetita, pues ya todo eso, la idea es que se acabe en medida de lo posible, al menos en estos procesos, y todo se trabaje desde el sistema, ¿no? Todo ahí se pueda reflejar, incluso al medio ambiente, ¿no? Por no generar tanto papel, también a la economía, porque también se gasta mucho en el tiraje de todos los aranceles, y va a beneficiar todo eso, ¿no? El tiempo también de trabajo de los coordinadores. La plataforma Tebavera está siendo diseñada para que resulte fácil de entender y navegar, y funcione en la computadora y dispositivos móviles como el celular. A través del programa de intervención educativa, el maestro Williams Lagunes Amaya presentó a los 38 supervisores del telebachillerato de Veracruz el proyecto Herramientas para la Detección de Estudiantes con Discapacidad, con el fin de apoyar el trabajo de los docentes en la recaudación de información de sus alumnos, sobre todo para aquellos que enfrentan una condición. Un formulario y un examen que pueden ser adaptados a cualquier zona son las dos herramientas prácticas que conforman la propuesta, mismas que detectan el nivel académico de los aspirantes y estudiantes del subsistema, ocultando el nombre del encuestado e identificándolo con un folio. Con estos dos filtros también se pueden percibir habilidades matemáticas y lectoras, así como recabar datos para el programa de intervención educativa. Utilice como un multipropósito, ¿no?, porque ya desde ahí tengo la CUR, ya desde ahí tengo el nombre completo, tengo el domicilio, tengo su correo. Pueden servir como filtro para poder decidir y que el programa de intervención educativa de la Dirección General del Bachillerato nos pueda apoyar en decir, él está en condiciones o él no está en condiciones de poder estar en un nivel de media superior y de esta manera poder apoyar a los padres y al chico con alguna otra canalización, alguna otra dependencia. No es para excluirlos, al contrario, es para poder incluirlos y detectar algunas deficiencias o posiblemente nos dan la sorpresa y vienen bastante bien de manera académica. Hasta aquí el segmento informativo. Regresamos en una hora. ¡Gracias! 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 Desde sus orígenes, el hombre primitivo aprovechó la naturaleza como un medio de subsistencia, al inicio basado en la prueba de ensayo y error. También identificó a las plantas que le resultaban benéficas de las perjudiciales, conocimiento que derivó en el aprovechamiento de las plantas para uso alimentario y medicinal. Con el pasar del tiempo, al cabo de muchos siglos, surge la alquimia, una etapa más del desarrollo de la química moderna. En aquel entonces, se consideraba al oro como símbolo del poder y riqueza, por lo que la codicia humana se dio a la tarea de convertir todo tipo de metal en oro. Años después, en 1661, Robert Boyle da un giro al sentido de la química, gracias a su actividad experimental en el estudio de los gases. Correspondiendo al francés, Antoine Lavoisier, establecer la ley de la conservación de la materia en el siglo XVIII. A lo largo del día, miles de objetos provenientes del espacio exterior irrumpen la atmósfera terrestre. Percibidos como bolas de fuego bajo el cielo nocturno, algunos de estos objetos se incineran, otros llegan a impactar la superficie terrestre. Los meteoritos cobran relevancia, pues su edad puede corresponder a la edad de la Tierra, que es aproximadamente de unos 4.600 millones de años. De tal forma que su estudio, tanto físico como químico, aporta datos relevantes sobre la formación y evolución del planeta. El empleo de métodos y técnicas diversas, permiten conocer la naturaleza química de todo lo que nos rodea, incluidos los meteoritos. Es un conocimiento que como proceso, evoluciona a la par del desarrollo humano e histórico de la química como ciencia. Es posible que comparado con una roca común, nos haga suponer que en realidad hemos entrado en contacto con un objeto extraterrestre. Pero, ¿podemos afirmar que nuestro objeto corresponde a un meteorito? Afirmarlo hasta aquí es arriesgado. Como científicos, nos remite a la necesidad de comprobarlo experimentalmente. Y es que, aunque las características que determinan a los meteoritos, como su aspecto, composición y diversidad, solo nos permiten inferirlo. Además, determinar sus características físicas, como lo es su aspecto y densidad, nos hacen suponer tratarse de un meteorito de tipo metálico, los cuales la literatura reporta contener altas concentraciones de magnesio, hierro, níquel, azufre y calcio, así como de bajo contenido en silicio, sodio y potasio. Pero, decir que nuestra posesión corresponde a un meteorito, y sobre todo, metálico o férrico, dista mucho de la verdad científica, la cual debe comprobarse. Observación. El primer paso del método científico es observar, describir y medir cualquier suceso de la naturaleza. Las observaciones basadas en mediciones se llaman datos. Hipótesis. Una vez recogidos suficientes datos, se propone una hipótesis que formule una posible explicación de lo observado. La hipótesis debe estar formulada de forma que pueda comprobarse mediante experimentos. Experimentación. Los experimentos son pruebas que determinan la validez de una hipótesis. Teoría. Cuando pueden repetirse los experimentos por parte de muchos científicos, con resultados consistentes que confirman la hipótesis, ésta se transforma en teoría. A pesar de lo anterior, cada teoría continúa siendo comprobada, y con base en nuevos datos, a veces debe ser modificada o incluso reemplazada por otra. Entonces, se propone una nueva hipótesis y comienza de nuevo el proceso de experimentación. Diversos centros de investigación en el área de geofísica se encargan de estudiar y certificar si un objeto es proveniente del espacio exterior, para lo cual disponen de laboratorios dotados con tecnología sofisticada, que permiten el análisis químico para certificar la autenticidad y origen de los meteoritos. Es posible que con el ejemplo de los meteoritos puedas identificar la metodología que se sigue en la química. ¿La identificaste? En Telebachillerato, estamos comprometidos con la educación. Por ello, te presentamos el siguiente material audiovisual. Hola. Hoy vamos a aprender los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Blanco. Negro. Azul. Verde. Rojo. O, también de esta forma, rosado, amarillo, naranja, café, gris, morado, plateado, dorado. Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, cerca de 2,000 pruebas se han realizado sin prestar mucha atención a sus efectos devastadores sobre la vida humana y sin considerar el peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Ante esta realidad, la Asamblea General de la ONU declaró el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, entre varios aspectos, promoviendo la cultura de la paz, siendo un factor para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seamos agentes de paz desde nuestra actividad educativa, promoviendo nuestra cultura, la ciencia y las artes, como lo hace el Centro Tebano que nos presenta la Sección de Cultura. Trasladémonos a la localidad Poblado 5, ubicada en el municipio de Uxpanapa, Veracruz. Esta es una comunidad chinanteca, puesto que se fundó con los chinantecos que emigraron de la Laguna Escondida. En esa zona, conozcamos un telebachillerato de alto rendimiento y desempeño. Nos referimos al Tebaep Poblado 5, adscrito a la zona Acayucan C. Su coordinadora, Beatriz Vázquez Santiago, nos comparte las actividades que realizan, resaltando las fortalezas que ofrece. Actualmente estoy coordinadora frente al grupo desde el bachillerato Poblado 5, ubicado en la localidad Poblado 5, perteneciente al municipio de Uxpanapa, Veracruz. La localidad está habitada en su mayoría por personas indígenas chinatecas desplazadas de la presa Cerro de Oro. Nuestro centro actualmente cuenta con un docente frente al grupo, con un perfil en el área de ciencias de la salud y una servidora. Tenemos una matrícula de 53 alumnos. Es importante mencionar que en este año 2023 se logró construir la barca perimetral con el apoyo de las autoridades digitales y el grupo de abecedados de la localidad Poblado 5. En cuanto a la capacitación para el trabajo, contamos con dos. La primera, que es la de desarrollo comunitario, donde los alumnos implementan los puertos escolares, como lo son la producción de la planta del bule, siendo esta una de las principales fuentes de ingresos en la economía de los fabricantes de esta localidad. Contamos con la barra escolar de fútbol, donde los alumnos y alumnas se preparan para participar en los interterros, así como también a dos manuales, donde los alumnos desarrollan su creatividad elaborando dibujos plasmados en la demanda. Nuestro centro ha participado en diversos eventos, como lo son el concurso de escoltas, en los interterros y en las olimpiadas de la ciencia, siendo en este año 2023 cuando se obtuvo un primer lugar a nivel zona de quinta A. En cuanto a proyectos sociales, participamos en el programa Donate Llanar. En este año realizamos limpieza de ríos y arroyos, así como también la donación de juguetes y tapitas. Dentro de las fortalezas de nuestro centro de debachillerato poblado cinco es que todos nos consideramos una familia, la familia de Bala, fomentando el trabajo colaborativo y creando ambientes sanos de convivencia, así como también manteniendo la calidad académica de los docentes. Este centro se caracteriza por favorecer el respeto, la igualdad y equidad de género al participar en los Días Naranja que se llevan a cabo los días 25 de cada mes, favoreciendo ambientes adecuados para el aprendizaje. Actualmente me encuentro laborando como docente en el telebachillerato de Poblado 5, ubicado en el municipio de Uxpanama. Las actividades que yo realizo dentro de lo que es este plantel es asesoramiento a los alumnos de quinto semestre para el ingreso a la universidad, en el cual yo les brindo asesorías y conocimientos en las áreas de pensamiento matemático, comprensión lectora y también lo que es redacción indirecta, al igual que conocimientos que compenden al área de estudiar. En este caso soy el encargado del área de ciencias de la salud, en el cual pues les brindo conocimientos básicos en materias como temas selectos de biología, temas selectos de química, ciencias de la salud y probabilidad estadística. Al igual imparto otras materias como lo son las materias de interacciones, lo que es también biología, las matemáticas y entre otras materias. Las actividades son las otras materias que nos alcanza las personas que nos alcanza las , como los que nos conocemos con la universidad. Antes de poner el respawn, nos celebren de cada imagen, desde el 4 de marco, desde el país me dice que me lloran la casa repeat y me lloran en casa en casa que la vida de la manera en casa en casa en casa y me escucharon y me lloran la familia, tu filas y yo yo, la madre, tu familia, tu familia, tu familia, tu familia y tu familia Los proyectos productivos que desarrolla este centro propician grandes aprendizajes en sus estudiantes. Las plantas medicinales, la sábila es buena para hacer cremas y para tratar quemaduras, el orégano es bueno para el dolor de oído, la albahaca es buena para limpiar las malas vibras y es antisectivo, el jengibre es buena para la presión y también para hacer el té para la gripe, el maguey morado es bueno para las heridas, para que sanen rápido, la hierbabuena es buena para el dolor de estómago y para la inflamación del hígado, la canela ayuda a controlar la inflamación, también es antioxidante y previene enfermedades. Como estamos viendo, el Bokashi es un abono orgánico en el que se utilizan materiales como tierra negra, estiércol seco de vaca, acerrín, ceniza, cáscara de huevo, levadura, velaza, suero o agua, hoja de cohuite, ceniza y carbón. Soy alumna del primer semestre del telebachillerato poblado 5, hasta el momento es la mejor experiencia que he estado viviendo, ya que es muy bonito todo lo que hemos aprendido. El abono que me gusta son pensamiento matemático, humanidades, la materia y sus interacciones y cultura digital. Les voy a hablar de cómo se prepara el Bokashi y cómo se utiliza. El Bokashi es un abono orgánico que recibe para las plantas. Sus componentes son tierra negra, milpa seca o zacate, levadura, harina de roca o carbón, hoja de cohuite, ceniza, melaza o agua, suero, acerrín y cascarón de huevo. Ya que una vez están, los ingredientes se mezclan y se empiezan a revolver dos veces al día, por durante ocho días. Y de ahí se revuelve una vez al día para completar el mes. En este caso se la vamos a echar al maíz. Una vez que ya está listo se le echa un puño de su mano a la pata de maíz. Como parte de su capacitación para el trabajo, desarrollo comunitario, realizan el injerto de hule. Hola, buen día. Mi nombre es Noelia Charí de Lene Antonio Pérez. Cruzamos quinto semestre y llevamos a cabo la materia de capacitación del trabajo, que en este caso es desarrollo comunitario. Mis compañeros le harán una demostración de cómo es el injerto de hule. La placa se saca de una planta de hule ya injertada, a un solo corte. Después se traslada a una planta de hule ya injertada. Que me explica porque se pesa. Le hace un pequeño corte a la cáscara. Sin dañarla ni nada. Y de ahí se envuelve con unas bolcas para que no se le cintre el agua. Después de unos 15 días, el franco se recorta y se le echa un tanto de pintura para evitar que se le filtre el agua y ingresen hongos. Como podemos ver, este es un árbol ya maduro en proceso de producción de hule. Este lleva varios ciclos de rallada y este es su rallada final, en diagonal. Por aquí corre el látex, por esta cana jeleja y se deposita en esta taza. Después se recolecta y se lleva a una marqueta. Como paso final, este es el hule que se recolecta en una marqueta ya listo para la venta. Con el acompañamiento de los docentes y las experiencias y conocimientos adquiridos, los egresados del TEBA Poblado 5 pueden continuar sus estudios de nivel superior en el área de su elección. Soy egresado del bachillerato Poblado 5 de la generación 2015-2018. Actualmente igual soy egresado del Instituto Tecnológico Superior de Acayuca como ingeniero industrial. Ahorita me dedico, bueno, soy supervisor en una empresa ferretera del Valle de Uxpanapa. Mi experiencia en el telebachillerato fue muy buena gracias a la educación que me impartieron los maestros en su debido momento. Las fortalezas que me permitieron seguir adelante con el objetivo de ser un profesionista, pues es que soy muy optimista y que pienso que todo cuando se quiere se puede lograr. Soy exaluna del telebachillerato Poblado 5, egresada en la generación 2017-2020. Actualmente estoy de la licenciatura en Pedagogía y soy alumna del séptimo semestre. La universidad se encuentra ubicada en la ciudad de Poblado 5. Estudio los fines de semana, después de las clases, salgo a trabajar para poder existir el día de la educación en la universidad. Mi experiencia en el telebachillerato de Poblado 5 fue buena, aunque no la pudimos disfrutar de todo, pues inició la pandemia. Y pudimos venir a cumplir más gracias a ese niño. Una de las fortalezas que me permitieron seguir adelante fue la persistencia y la perseverancia para poder empezar a lograr cada una de las acciones. Si deseas construir tu proyecto personal como bachiller en el telebachillerato Poblado 5, solicita informes en el correo 30ETH 1019A arroba mediasuperior.mcf.gob.mx Ayúdanos a mostrar la grandeza de nuestro subsistema Tebaev. Continúa enviando tus proyectos, fotografías, audios y videos. Hazlos llegar al correo barra sabatinatebaev arroba mcf punto gov punto mx. Daremos difusión. También te invitamos a explorar el Facebook educativo de esta tu comunidad. Ahí encontrarás diversa información sobre nuestra familia tebana y acontecimientos relevantes del sector educativo. Sigamos en la barra sabatina en su trigésima cuarta emisión del año 2024. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, te daremos a conocer las secuelas que provocan las explosiones en las personas. Los ensayos nucleares son detonaciones de armas con una finalidad experimental. Estas producen diversos efectos al medio ambiente y a la salud del ser humano. Los daños pueden ser inmediatos o retardados, lo que impacta principalmente al clima y al medio ambiente. Además, se registra una onda expansiva de calor, un pulso electromagnético y la radiación ionizante. Esta última disminuye las defensas del organismo y agudiza la posibilidad de enfermedades e infecciones en las heridas causadas por la explosión. Una persona que ha estado expuesta a este tipo de prácticas puede sufrir sed intensa, náuseas, fiebre, manchas en la piel, diarrea, pérdida de cabello y hemorragias intestinales. Por lo que después de padecer todos estos síntomas, la víctima puede morir o recuperarse. El último accidente de este tipo fue en Japón, cuando un fuerte sismo y maremoto impactó al país. Esto ocasionó que se cerrara la planta nuclear Fukushima 1 por una fuga radioactiva. El parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Los Berros, es un hermoso centro recreativo para toda la familia, rodeado de vegetación y diversas atracciones. Además, es uno de los lugares de mayor tradición de la ciudad, ya que generaciones de jalapeños han jugado en este hermoso lugar. En este espacio se encuentra una obra del escultor Alfonso de Pablos Vélez, quien nos comparte lo siguiente. Desde el parque Los Berros, los saludo, después de haber celebrado y verificado que el solsticio de verano sigue marcándose desde hace 27 años en este lugar. Por si no lo sabían, en el ejercicio de dialogar con un árbol haya, centenaria de este maravilloso parque, estaba muy enferma y la iban a retirar por los riesgos que puede conllevar un árbol de esas dimensiones y con ese deterioro que ya traía. Entonces, me di a la tarea de proponérselos e inicié la intervención de este majestuoso árbol para así crear una instalación con un recorrido que implicara desde la reflexión prehispánica, lo que es la cosmovisión, y lo que es la parte astronómica, de ver cómo el movimiento de la tierra en relación al sol genera los solsticios y los equinoccios. Y aquí se logró, en dos puntos de este espacio escultórico, capturar el paso del sol para alinear y marcar el día del solsticio de verano que acaba de pasar ahora el 20 de junio y lo volvimos a verificar. O sea que podemos estar tranquilos que el planeta sigue haciendo su recorrido igual que hace unos cuantos cientos de millones de años. Seguimos en órbita. A su vez, en su movimiento, se traslada a otro punto del espacio escultórico, donde se refleja el solsticio de invierno. Por lo tanto, tenemos aquí en el Parque de los Berros una rebanada cósmica en la cual, al generarse estos registros, a eso le llamo la rebanada solsticio de verano, solsticio de invierno, y eso está aquí en el Parque de los Berros. ¿Qué implica esto que les estoy diciendo? Es un recorrido en el que este árbol majestuoso que le llamo al proyecto, llegué antes que tus abuelos, me iré después que tus nietos, haciendo alusión a la longevidad de los árboles, porque hay árboles que pueden vivir, si no los perturbamos los seres humanos, 5 mil años, muchos, muchos años. Y esta haya aquí en el Parque de los Berros tenía más de 120 años. El árbol me fue motivando y guiando para permanecer de manera metafórica, creando un recorrido para entrar al ámbito maravilloso del diálogo con la naturaleza. El recorrido tiene un sentido, no es entrar nada más por cualquier pasillo e ir encontrando de manera casual. No, si hay una intención, hay un punto que es la entrada, entonces van a encontrar unos piecitos, que esos piecitos nos marcan un alto y un inicio. Niño, niña, deja por un momento tus carrerías y pelotas y bicicletas y patines y entra con toda la intención a un nuevo juego que se llama Animilistli, juego de la vida. Caminas unos pasos por un pasillo y vas a encontrar ahora otros piecitos que te confrontan a una gran raíz. Justo en este punto hay un cuadrángulo que marca los puntos cardinales. Y en esta bella raíz, que es la metáfora de lo que le da sustento al árbol, las raíces por donde succiona los minerales y las humedades y los alimentos del subsuelo, para que viajen hasta lo más alto del árbol y alimente las ramas y el tronco y las hojas, etcétera, etcétera. Entonces, así como el árbol tiene raíces, nosotros tenemos raíces. ¿Quiénes son esas raíces? Pues nuestros papás, nuestros abuelos, los nietos y los bisnietos. Y entonces crea toda esta cadena maravillosa de lo que es las raíces, el árbol genealógico de los hombres o la raíz mágica que le da sustento a la vida de un árbol. De ahí pasamos a Venus. Venus es un tronco que era muy, muy grande y muy potente. Entonces, lo bajé y lo puse en un punto para que pudieras ver que a lo largo de los años se cayeron unas ramas y esas ramas que se cayeron le dieron paso a quedar herido el árbol. El árbol, de manera natural, empieza a cicatrizar, así como cuando nos raspamos y nuestra piel maravillosa genera una costra para proteger. Y entonces crecen los tejidos y se sanó la piel. Eso pasa con los árboles cuando empieza a cicatrizar. Pero a veces son ramas tan grandes que se desgajan que es una herida tan grande y que por efectos de humedad, efectos de insectos, de animalitos, se tarda mucho en cicatrizar. En este caso, ya no le dio tiempo, se murió el árbol. Por lo tanto, lo bajé para que admiráramos este momento histórico de la vida de este árbol que a su vez, cuando visiten el lugar, van a poder apreciar cómo este pedazo del árbol crea un efecto como cuando miras a través de una cámara y ese objetivo te reduce a un punto visual, así es el ejercicio de este trozo del árbol. Te reduce y te lleva en tu mirada a 20 metros de distancia a ver al guardián. ¿Qué sucede? Estamos generando, gestando el nacimiento de ese ser natural que puede estar en ti ahora que lo estás mirando. Seguimos el camino y hay una banca. En esa banca puedes descansar y admirar de frente al guardián. Continúas las huellas dando la vuelta en espiral y llegas al umbral, que es este elemento, que es simbólicamente el umbral donde nos atrevemos a dejar a la ciudad para pasar del lado del ámbito de la naturaleza. Puedes pasar, inicies esa introspección cada vez más profunda y en un punto de este umbral hay una perforación en el tronco que está elevado y en esa perforación es donde les platicaba que se gesta el paso del sol, bueno, el movimiento de la Tierra en relación al sol y que cuando esté en el cenit 20, 21, 22, según el año, se gesta el solsticio de verano. Verificamos y disfrutamos este movimiento del cosmos. Continuamos, bajamos de este basamento que construí para recordar a las pirámides y que con toda ceremonia subimos en tres escalones a este basamento donde está el umbral y de ahí bajamos del otro lado y continuamos nuestro recorrido en espiral para llegar al guardián. Al llegar al guardián lo puedes tocar y tomar y acrecentar en conciencia de que todos somos parte de la naturaleza, ni más ni menos, somos iguales. Pues los invito a que vengan al Parque Los Berros, un lugar maravilloso donde hay una colección de árboles de diversas especies que son espectaculares y que vengamos con todo ese amor y respeto, que no atropellemos a la naturaleza. Estamos para disfrutar a la naturaleza, más no atropellarla. Me siento contento y honrado de poderles transmitir esto, que ya tiene una historia de 27 años. Para muchos de ustedes que no habían nacido, yo estaba construyendo este espacio. ¿Sabías que? Un topo puede cavar un túnel de 100 metros de largo en solo una noche. Tu participación en la Barra Sabatina es muy importante. Continúa enviando tus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y la red social que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y en breve continuamos. ¡Gracias!